Niños, estoy perdiendo la cabeza. ¡Ay! ¡Finalmente! Pues al menos ya entendió que es un problema. Busqué en todas partes. Busqué en mis cajones, debajo de mi escritorio, detrás de mi librero. ¡Alto! ¿De qué estamos hablando aquí? ¡Mis lentes! No encuentro mis lentes. Ah, ¿los tiene puesto? No, no. Esos no. Mi par de repuesto. Creo que están dentro de esta caja. ¿Y están en una caja fuerte? ¡No los veo! No, 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 no. Están en la parte de atrás. Busca más lejos. Nos encerrará, ¿no es así? Ah, ¿me creerían un no? Oiga, Director Brown, esto es ridículo. Si sigue perdiendo el tiempo en nosotros, en vez de hacer su trabajo, este lugar va a caer en pedazos. Ah, lo siento. Ay, de acuerdo. ¿Quiere hacer algo por nosotros? Lo que sea. ¿Y nos dejará tranquilos? Por supuesto. Solo encárguese de la escuela. Sí, 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 sí. Por supuesto. Eso es. Me encargo de la escuela y todos mis problemas se resuelven. Gracias, Guarerson. Solo tengo que volar la escuela en pedazos. Exacto. Lo único que encontré fue esto. Ah, eso explica el sonido cuando camina. ¿Qué? ¿Dijo que volará la escuela? Tenemos que alertar a todos. ¿Estás loco? Nadie puede saber esto. Entrarían en pánico. Tenemos que detenerlo antes de que vuele la escuela. ¿Quién va a volar la escuela? No, no. Solo decíamos cómo vuela el viento y yo... Ayúdame, viejo. ¿Por qué hiciste eso? Dijiste que nadie podía saber y me guiñaste el ojo. Sí, pero lo decía. Ay, no importa. Vamos. Rocky, ¿podrías darme las llaves de la caldera? Voy a volar la escuela. Ah, claro. Y mejor corre. Es la azul pequeñita. A veces se atasca. Solo tiene que moverla un poco. ¿El director Brown va a volar la escuela? No, 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 no. No es lo que quiere ser. Es... No es lo que... Espera un minuto. ¿Están tratando de enloquear? Si no hay escuela, no hay nada que perder. Disculpe, director Brown. Yo... Leve a los niños afuera que voy a volar la escuela. Espere. ¿Volar la escuela? Muy bien. Basta de violencia. Yo me encargo de ella. Lo siento, coach. ¿Qué haces? Intento pellizcar una terminal nerviosa, pero no la alcanzo. No, déjame intentar algo. Aparentemente funciona en vacas. Volaré este lugar en pedazos. ¿El director Brown va a volar la escuela? Señor Small, lo explicaré. Espere, niños. Debo hacer un gesto simbólico de protesta. ¡Alto en el nombre del amor, Brown! Cuando destruye este lugar, mi reputación estará sano. ¡Málvate tú, Lucy! Lo siento, creí que era otro muro falso. ¡Mí de nuevo! ¡Todo mundo, evacúen la escuela! ¡Mí! Ahora solo tengo que incrementar el suministro de oxígeno, cerrar la válvula que libera el dióxido de carbono y eso combinado con el H2 sobreviviendo, iniciará una reacción que volará esta escuela en pedazos. ¡Alto, no haga esto! ¡Sálvense! ¡No es malentendio! ¡No queremos que vuele la escuela! ¡Pero es la única solución! ¡Nagel! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué? ¿Debería haber volado ya? Ah, sí. Por culpa de química no obtuve mi título. Dígales la verdad, Director Brown. Yo no tengo un título. Su director no es más que un... un... fraude. Me tengo que ir, pero prométanme que buscarán un director que cuide la escuela. Pero usted es nuestro director. O al menos lo era hasta que empezó a preocuparse de ese estúpido título. Todos mentimos a veces. Yo mentí sobre mi edad para obtener este trabajo. No soy el pollito que todos piensan que soy. Oye, amigo, ni siquiera soy ciudadano americano. Yo no soy una mujer.